El contrabando que se continúa con esta investigación, en este proceso se identifican 22 agentes corruptores, 22 ciudadanos que buscaban afectar la ética y la moral de nuestros hombres, que desafortunadamente se presenta este hecho donde nuestros políticos fallan a la moral y a la ética y son puestos a disposición de autoridad competente como personas que contravienen la ley penal. ¿Cómo era el accionar de esta banda, coronel? Esta banda está trayendo combustible desde el vecino país. Había forma que el combustible allí es subsidiado, es gratis. Lo traen acá a la frontera teniendo unas rentas criminales importantes y buscan corromper a nuestros policiales. Estos agentes corruptores son capturados. Es pertinente, como ustedes lo vieron hace dos meses, instalar algo más de cinco puestos de control. La llena de astilleros en San Gerardo, sector del kilómetro 8 de la perimetral, el sector de la bolera, y puestos móviles hasta llegar al peaje Los Acacios. Todo esto hace parte de un plan íntegro, integral, integrador, para desestimar la corrupción. En cada uno de estos puestos tenemos unidades de tránsito, unidades de turismo, unidades de policía judicial, y de nuestro servicio de inteligencia para que se disminuya la probabilidad del riesgo de la corrupción. Coronel, ¿qué llamados hacen a los uniformados frente a esta clase de situación? El llamado es a la sociedad. Tenemos identificados 22 agentes corruptores capturados, 22 agentes corruptores que están en el propósito de vulnerar la ética, la moral de nuestros policiales. El llamado, insisto, es a la sociedad. Es igual de corrupta a quien ofrece, a quien recibe. Y la invitación a toda la ciudadanía. Nosotros no podemos seguir tolerando la anomia social, contemplando que el contrabando es lícito. Y no, el contrabando es un ilícito. Y no podemos deslumbrar probabilidad de justificación al contrabando. Desafortunadamente, infortunadamente, el contrabando en cordón fronterizo se había visto como una cultura formal y no como es un hombre que es una situación ilegal. Por eso, con plena prueba y plena convicción, me atrevo a decir que estamos frente a una anomia social, que está la ley que sanciona este comportamiento contrario, está la sociedad que debe obedecer ese mandato de no comprar de contrabando y está la autoridad que debe blindarse día a día para hacer cumplir la norma sin dilación. Continuamos con todo este proceso de judicializar estas estructuras criminales que están envenenando a nuestros niños, niñas y adolescentes. A hoy, algo más de 120 allanamientos, con algo más de 150 capturados por posesión, fabricación, distribución, enrolamiento de niños, niñas y adolescentes, tanto para el consumo como para la venta. Es pertinente recordarle a la ciudadanía la operación de los 47 allanamientos, donde se logra la captura de algo más de 15 contraventores penales. Y estos contraventores penales permiten generar el día siguiente la captura de los Betún, algo más de 22 contraventores que continuaban con la venta de superfacientes. No vamos a descansar hasta que logremos minimizar, reducir, reducir al punto de que estas personas tengan tratamiento pertinente en nuestros sistemas de salud de baja, mediana y alta complejidad, con el Erasmo Meos, con el Ruedecindos Soto, con los cinco centros de salud del municipio, para que aquellos ciudadanos que en mala hora reciban atención médica como lo ordena la ley 1566. Coronel, ayer hubo pescados luego del desfile de carrozas en las vías alternas. La gente se quejaba que no había gente de tránsito en las calles tratando de colaborar para que fluyera el tráfico. ¿Qué se espera para el día de hoy y hacer nuevamente el desfile de carros en vías? Bueno, la invitación del ciudadano es que en estos días de fiestas procuremos no sacar nuestros vehículos. En la medida que utilicemos el sistema de transporte urbano, los buses, los taxis, y dejar el vehículo. La tentación de que se tomen un trago en los eventos, pues que no se traduzca en una multa bastante onerosa y la suspensión de sus licencias por más de un año. La invitación es que guardemos el vehículo, salgamos a disfrutar la fiesta, pero sin el vehículo. Esta es la primera orientación. Si hay plata para el trago, pues que haya plata para el taxi para regresar a la casa. La segunda orientación, y la verdad sale mucho más económico, llegar el taxi a la casa que pagar una multa y estar suspendido un año. Aquí hay amigos que nos pueden contar qué pasa con una suspensión de la licencia. El segundo punto, tenemos administrado el flujo vehicular. Desafortunadamente, pues, infortunadamente, se suspende el eje vial del malecón y, pues, ¿qué tenemos? Este eje vial que sirve para desembotellar el flujo vehicular. Está suspendido y las calles aledañas no alcanzan a generar el flujo al que estamos acostumbrados. La invitación es, tengamos mesura, no saquen el vehículo y si lo va a sacar, tenga paciencia. Coronel, el próximo sábado se conmemora el 20 de julio, va a ser en el municipio de los patios. La Policía Nacional participa.